Primero que nada, hoy me verán un poco distinto, no tengo ropa de siletra ni nada por el estilo, pero es que no venimos a correr. Hoy venimos a celebrar los primeros 100 suscriptores del canal y quiero agradecerles por ver mis videos, por disfrutarlos, por suscribirse al canal y por compartirlo. Lo exhorto a que sigan compartiendo mis videos, a que se los envíen a personas cercanas a ustedes para que, como saben ya, puedan ver lugares de diferentes lugares de Puerto Rico y puedan disfrutar también de corridas en monte. Y qué mejor forma para agradecer que creando un video de Feo y Blooper Compilation. Así que ese es el video que van a estar viendo. Vienen hasta el final, que va a estar super cool como siempre. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like y delegan a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan el video con sus amigos y nos vemos en el próximo. ¡También! ¡Ay! ¡Saluda que está en la cámara! vamos a bajar Carlos a la madre todo fue? no, no, que arranque, no me puedo ir a ir a ver bien ahorrete, eso, 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 casi, casi pille en el piso por número 20 escogerla y seguirla ahí está, ahí está saludos a la cámara no, yo vi que se cayó algo pero no sé qué era pensé, o sea, pensé que, es que, guardate, yo no voy tan, tan de esto saludos a la cámara también ha hecho ese aspecto, él, mira, está bien qué pasa, Hochi mira ahí en el piso, saluda a la cámara en el llaro, después que mira, estamos aquí descansando y se cae Hochi por ponerlo a mirar, escuchar y mirar me puse a escuchar que dijiste mirar y me fui por ahí que que? eso, 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 el pin y pin sabes que? mira para atrás, para que la haga esa la puede hacer, eso es boba mira para que la haga eso, 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 eso ahí está, vale, está bien te desclimpeaste pues como fue, como fue bueno aquí vamos subiendo y el camino a la torre de piedras y aquí se cayó mi amigo Pille saludo a la cámara me pegué mucho agüizo y no vi las piedras Pille me voy a la cámara